El Endakari Íñigo Urkullú no ve avances en el comunicado de hoy. En un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, recuerda que ETA ya adoptó la decisión definitiva de abandonar la violencia y no ve necesidad de reiterar esa idea. En la misma línea se ha manifestado el presidente del Euskadi Burubatar. Andoni Ortuzar afirma que ETA no tiene que hacer análisis políticos, solo desarmarse. Euskal Herria Bildu ve positiva la reflexión de la banda. En su comparecencia de hoy ha vuelto a subrayar que el proceso no tiene vuelta atrás. ¿Quedan pasos por dar? Sin lugar a dudas. Animamos a que todos los den. ETA tiene que dar algunos y yo creo que las fuerzas políticas tenemos que ayudar también para que ese escenario sea una realidad y no convertirnos por desgracia, como se está convirtiendo ahora mismo tanto el Partido Popular como el Gobierno de España en un obstáculo para ese desarrollo. El Grupo Socialista, por su parte, solo espera un comunicado, aquel en el que ETA anuncie su disolución. La misma retórica de siempre. Así ha valorado el Partido Popular el contenido del mensaje y añade que no hay una decisión sino una postura obligada por la acción de las fuerzas de seguridad. El Gobierno español mantiene que ETA no quiere desaparecer y que su único objetivo es convertirse en agente político.